Concepción de Taco Es un municipio del departamento de Huachapán en El Salvador Que cuenta con una población de 18.500 habitantes En un área de 61,06 kilómetros cuadrados Más una elevación media de 1.260 metros sobre el nivel del mar La población de Taco tiene origen precolumbino Y fue creada por Nahuas de Cuscatán en el centro de la Sierra de Apaneca Siendo censada por vez primera como poblado en el 1770 Por orden del arzobispo don Pedro Cortés y la Raz Su nombre, Ataco, es de origen náhuatl Y significa lugar de elevados manantiales Siendo en 1911 que al ser nombrada Villa Se le adiciona Concepción En honor a la Inmaculada Concepción de María Para luego, en 1999, dársele el título de ciudad Ataco tiene un clima fresco de montaña Por estar rodeada de sierras y cafetales Con medias anuales de 21 grados centígrados Basando su economía en el turismo Comercio formal e informal Agricultura de café y añil La ganadería y la industria del lácteo Al caminar por Ataco Puede disfrutarse de tiendas de artesanía Talleres de telares de pedal Murales con arte local Cafeterías y restaurantes Para degustar del excelente café de esta zona Y de la comida típica salvadoreña o gourmet Al visitar Ataco Es mejor iniciar el recorrido Desde su bonito parque central Donde lugareños Se reúnen a disfrutar del clima Rodeado de árboles Banquetas Pérgolas Y una gran fuente Con la estatua de la Virgen De la Inmaculada Concepción No puede dejar de verse en Ataco La bella iglesia de rito católico Consagrada a su patrona La Inmaculada Concepción de María Que tiene capacidad Para 500 feligreses Y fue reconstruida en el 2001 Luego de ser dañada por un terremoto Muy bellas en Ataco Son las piscinas de Atzumpa Que es un balneario natural Con albercas de agua cristalina Que se llenan gracias a un nacimiento De agua cercano Ofreciendo un paisaje natural De bosque semi-tropical Y clima fresco de montaña Los amantes de la naturaleza Pueden disfrutar de hermosas vistas de la ciudad Al ascender hacia el mirador La Cruz del Cielito Lindo Donde además se puede ampliar el panorama Al escalar con cuidado El monumento en forma de cruz Una fecha especial para visitar Ataco Es el 7 de septiembre Pues en esta noche Se celebra cada año Y desde 1897 La tradicional fiesta católica De los farolitos En honor a la víspera Del nacimiento de la Virgen María Durante este festival La ciudad se llena de feligreses y turistas Que acuden a participar de los ritos católicos Y a ver como la ciudad Es adornada con miles de farolitos de madera O penca de izote Forrados de diferentes y vivos colores Por su pintoresco y colorido ambiente Su clima fresco Sus tradiciones de herencia colonial Y su amplia oferta turística La ciudad de Concepción de Ataco Es un destino que merece conocerse En la República de Salvador Si te ha gustado el video Por favor Da pulgar arriba Comparte este video Con todos tus amigos Y visita mis listas de reproducción Ah Y también visita mi canal secundario Y únete a la familia De Claymore Sunshine Alchemist Este contenido te va a encantar Los links estarán en la descripción Te he hablado Crónica de Diamante Y te deseo Buen día Tarde O noche ¡Gracias!